Ronda 3 en 20 minutos ¡Chompasai! ¡Bum! Pero no mata a nadie Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Headshot Bomba ¡Hupa! ¡Hupa! ¡Bum! ¡Ay que la chingada! O sea, le... Hasta vio la vale el wey y no lo mato ¡Bum! 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 ¡Bum, puto! ¡Bum, puto! Ok Ok, me voy a tirar por allá Pero tengo miedito que me maten los zombies ¡Ah, de hecho, miren! Bueno, salte estará la caja, ¿verdad? Vamos a pasear por el mapa, gente Vamos a pasear por el mapa ¡Woohoo! ¿Se podrá caer de acá, wey? O sea, refiriéndome a que Bueno, te choques con algo por el estudio ¿Qué es? ¡Oh, una galil! ¡Perfecto! A ver, ¿otra? Por favor A ver ¡Oh! Las mejores armas Pero prefiero la galil Prefiero la galil Gracias Caja, lo intentaste No hay pedo Sabes que mi amor es para todos Pero no para ti hoy ¡No! Buena área para reptil, ¿eh? Entonces, los que vean este capítulo Gente, sabrán que ya voy a empezar a grabar Estrategias para sobrevivir en este mapa Lo que pasa es que hay bastantes Pero no sé cómo nombrar Los doy cuenta Podría decir Área caja Primera caja Por decirlo a 50 Esta área La primera caja, ¿no? Así lo podría llamar Pero porque No puedo llamarlo cuarto invertido Porque si le digo eso Tendría que decir Área 1, área 2 Porque también acá Si brincas por acá Ahí donde ya no puedes regresar a la caja Hay un área muy fácil de hacer reptil Donde está la tele para brincar a los elevadores Como la tipo rampilla ¿Qué es? No, 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 no Solo los putos agarran eso Agarran eso los putos Ok, ahora sí lo voy a agarrar Nada más porque pues me dijeron, güey Vamos por aquí Ok, easter egg No, no hay easter egg Oh, perfecto, perfecto Ya se la pelaron Porque estoy cerca De los Gabal Knuckles Y no los compré Así que se la pelaron Oh, oh Oh, oh No, 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 no O sea, que le estoy pegando Y no le doy Que le estoy pegando Y no le doy Oh, 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 oh ¡Huida! ¡Huida! ¡Uh! ¡Huida estratégica! ¡360! ¡Uh! Qué cagado sería que me trabara La neta, destrocería el juego si me trabo Vamos, vamos, salgan Rapazuelas, Spider-Man Tómale, putón Ni tú te la esperabas Ni yo me la esperaba Pensé que le iba a cagar Vámonale, órale, vente Vente ¡Toma! Pórale, otro ¡Toma! ¡Toma! Último, último, último ¡Huida! Perk Se los dije que me iban a dar la tercera Lo sabía, lo sabía Así es de gay esto Yo pido una perk y me dan la otra Pido Quick Revive Me dan Mule Kick Me pido Juggernaut Me dan Double Tap Maldita caja Eh, caja Malditos cochinos esos Desgraciados Eh, sobrevivir acá Mi mente estúpida me está diciendo Punta ca ¿Habrá chance de que me pueda caer? No creo, ¿verdad? Es que ronda 16, gente No sé, tengo miedito de que me caiga Entonces, pues ya Observaron todo el mapa Eso es lo bueno ¿En cuántos minutos? 23 minutos grabando Sin callarme Empiezo a sentir los Efectos De la droga que me tomé hace rato Estoy bien high Oh, maldito Que ya O sea, me compré los gabas No he costado para tener una perk gratis ¡Qué gran! No, perdida Gan Le salí ganando, ¿no? O sea, pues Tengo una perk gratis Gol No, 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 no Lo voy a perder Ah, no, pero tengo Bus Pero una vez que pierda Esta O sea, muera Voy a perder mi tercera arma ¡Bum, bum, bum, putos! ¡Quiero! ¡Speed! ¡Cola, mierda! Vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy No te vayas, no te vayas Venga, zarca Bebé Oh, man Esos chingados zombies ¿Cómo me la evento No haber jugado en live? ¡Qué mala onda! O sea, 16 rondas Y no me... ¡Oye! Y relativamente El mapa no es difícil Lo que me carga es la gente Que... Bueno, ya era medio nupo O sea, no sabía eso De que había un spawn Un spawn glitch ¿Cómo mierda? No sé Ni siquiera sé si es un glitch O un bug del juego Porque si fuera un glitch Está muy cabrón, ¿eh? O sea, muy, muy cabrón Lo habían realigado Porque hay gente Que está llegando a ronda 100 En este mapa Como mejor el primer día Ronda 70 Y yo con cara de ¿What the fuck? Ronda 70 Y pues, o sea, dije No mames O sea, que pros, ¿no? Y al siguiente día Ya habían la ronda 100 Y yo con cara de ¿What the fuck? Yo apenas voy en la 9 Y me siento pro Y pues era esa madre No me había dado cuenta yo Y pues, no sé Siento que lo deberían parchar Pero ya se tardaron bastante Entonces, quién sabe Si es verdad o mentira Quién sabe si es verdad O mentira Creo juggernaut permanente Pero lástima que no tengo life Hum, hum, hum Creíste que se me escaparía Zombie gay Quiero aventurarme Y salir de acá Como todo Un niño de 17 años E ir de nuevo al poder Y volver a ser Larga y divertida Ay, güey Sí, la quise de zombies Por todo alrededor del mapa Donde están los dragones Y toda esa mamadita Pero pues, este lugar Es bueno para ser Repdrain Muy, muy bueno Pero tampoco no quiero Quedarme en un solo lugar, gente Es más, ¿saben qué? Voy a empezar a Les voy a mostrar Como que capítulos adelantados De dónde campear en zombies ¿Qué es esa luz? Oh my god Oh my god Easter egg Easter egg Easter egg Easter egg Quedó grabada Documentada Para easter egg ¿Ok? Voy a aparecer en el canal De alguien inglés Y voy a ser famoso Voy a ser famoso Miren nada más la luz Oh por Dios Lo estoy viendo No es un bug No es un bug El juego Es easter egg Es easter egg Uh Tararam Tararam Tan tan Oh puto Ok, yo creo que debería Matar a todos esos weys de allá Guay, 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 guay No, no es cierto O sea, es que se me aparecen Y disparé Mustangizale cerca Me pueden chusear fácil Tómale Ah, cabrón No me pegues ¿Ya son todos? No Siguen apareciendo weyes Me sorprende, eh Me sorprende Vamos al round 17 Y no me mierda la Maxemo Bueno, creo que Creo que de hecho de la otra Bueno, de la N94 Si recargué, no No Tómale, puto Ok Vámonos de aquí A No sé No quiero campear Vámonos acá Ah Uh, ala Vamos, si llego Ujo Ok ¿Qué significará eso, wey? Luxor Perichino O mierda ¿Qué mierda significará? Uh, pa A ver Soy tan pro O sea, que voy a matar al zombie Voy a pasar la runa de 18 En el poder Me van a matar Voy a valer verga Creyéndome Hay algo No, oigo la perra que está acá Oigo Oigo Tarararararara Pero no sé dónde está No sé dónde está Debe estar al lado Debe estar al lado Voy a armar armas pesadas Para hacer pedo No me digas Pinche gringo Pijolero Güey Vamos, vamos, vamos No sé si Ni siquiera iba a decir la canción ¡Radios! Me piteo Me piteo No voy a llegar Ni siquiera a ponerle el arma Porque me van a matar Ok Uf, uf, uf A mitad de la ronda de 18 Voy a ponerle el arma, wey Ok, vamos Vamos, vamos gente Vamos gente Si logro pasar la ronda aquí En el poder Voy a hacer Me voy a sentir bien Me voy a sentir bien Sin morir O por lo menos si O sea, me quiero ir de acá Pero No, no voy a poder escapar Yo lo sé Yo soy muy feo, gente Oh, oh Oh, 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 oh, oh Se los dije que me iban a matar Se los dije Y lo peor de todo es que es Uh, uh, uh Y mierda Todos los zombies me vienen de un lado Ahora Ay, ¿cómo puedo volver al poder? ¿Cómo puedo volver al poder? Ah, ah Esta fija rápida Venga, piensa, venga, piensa Por acá Oh, perfecto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, no Oh, no, un zombie Oh, dos Otro zombie Mierda Mierda, mierda No, no llego No llego Chinga mi madre Chinga mi madre Mi perfil principal Ok Voy a, voy a No, mierda Ok, gente Creo que ya me libero acá Vamos, vamos Super Reptrain Super Reptrain Uh, Super Reptrain Oh, Dios mío Me pegaron una vez Me siento tan gay No, no, no Us, hu No, chinga su madre Ok, yo siento que ya va a liberga La neta No en el sentido de que Ok, tengo tiempo Tengo tiempo, tengo tiempo Pero me va a tirar ese wey No Vamos, vamos, vamos Perfil, por favor Revive Oh, lo logré Y Oh, no, mierda Que, je Que fail, wey No, wey No, mierda Chinga su madre Desde allá Psicológicamente Chinga su puta madre No, mames Épicamente me revivo Con un Oh, no Estoy en problemas Solo si lograra Si hubiera un lindo ascensor Que me llevara A la verga Uh, perfecto Uy Oh, Dios mío No sé cómo mierda Hice eso Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eso fue tan excitante Ya iba a decir Voy a sacar galil Pero no tengo galil Y aquí no hay nada Me la voy a pelar mucho A ver, creo que acá estaba yo No, estaba acá Estaba aquí, estaba aquí No, no, no Ya me la pelé, gente Ya me la pelé Ya me la pelé Ronda 18 Sabía que no debía Sabía que no debía estar en el poder Se los dije Pero si quería hacer algo fail Quería hacer algo fail Porque llevamos media hora Media hora de grabar Y yo no paro de hablar Como pendejo Debo cubrir la ventana Para que no me vengan Y me chusen por atrás Pero también debo cubrir mi espalda Ok Ok, ya está Yo, ¿no? Sí, lo estoy viendo 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 Pero Ay, wey Ay, wey Hasta miedo me da, gente Hasta miedo me da No mames No mames No mames No mames No mames Si me trago así Que no me trago Que no me trago Chinga tu madre Ya se fue Juggernaut Hijo de puta Qué fe No Uf, uf, uf No, no, no Bájate Juggernaut Bájate por favor Bájate Juggernaut Bájate Uy, esta madre me mataron No mames Mierda, gente Mierda, mierda 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 O sea, failé Hice mis estupideces Y por eso me mataron Pude haber llegado a una ronda 30 Pude haber llegado a una ronda 40 inclusive Pero hice un fail Y me mataron Por eso Porque me quedé del poder, eh Que quede claro Entonces, pues bueno, gente Eso fue todo Espero les haya gustado esta partida Enderice Fue una cortita Porque, pues Son las, ¿qué horas? Las 12.22 de la noche Y tengo que ir mañana a clase Y tampoco no quería dejarlo sin video esta semana Entonces, pues eso fue todo, gente Espero les haya gustado el video Ya saben, por favor Si les gustó Dejen un like Que me ayuda bastante Y si no, pues De modo, hasta la próxima Lo intentaré Y si eres nuevo Suscríbete Porque estaré subiendo un montón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video